hola chicas y chicos cómo estáis esta semana vamos a analizar seis mitos sobre cosmética que muchos pensamos que son ciertos y damos por hechos como ciencia cierta y son un error así que empezamos el primer mito es el de que la piel se acostumbra a las cremas decir que la piel se acostumbra a las cremas es como decir que el cuerpo se acostumbra a desayunar tortilla francesa si todos los días le damos lo mismo a la piel la piel se quedará corta por así decirlo porque la piel va cambiando constantemente pensad que la piel cada 21 días aproximadamente cambia y la piel ya no es la misma es otra y tiene diferentes necesidades en verano en invierno dependiendo del calor de la alimentación de nuestras hormonas por eso muchas veces las cremas que utilizábamos en una época en otra ya no nos sirven pero no es por el hecho de que la piel se haya acostumbrado sino porque la piel va cambiando de necesidades otro mito que está bastante extendido es el de que si usamos aceites vegetales para nuestro rostro en masaje para desmaquillar o como tratamiento nuestra piel se acostumbra y deja de fabricar los propios aceites bueno deciros que no hay ninguna evidencia científica que avale esta teoría y deciros que hay gente que puede pensar eso si a lo largo de los años ha usado muchos aceites por el hecho de que simplemente con el envejecimiento nuestra piel va reduciendo la cantidad de sebo que segrega tanto de lípidos sebáceos como así se llaman que son los que salen por las glándulas sebáceas como por ejemplo el escualano que es uno de ellos o también los lípidos epidérmicos que están en la epidermis sujetando las células para que no se caigan esos corneocitos entonces podemos pensar eso pero en realidad no es así es decir nuestra piel no deja de segregar aceites por el hecho de que utilicemos aceites en ella pensad que si esto fuera así esto sería extensible a las cremas porque la mayoría de las cremas tienen aceites tanto las que son aceite en agua como agua en aceite la mayoría tienen aceites no todas pero la gran mayoría algunos son comedogénicos y otros no pero bueno yo creo que este es un mito que es muy importante derribar para que le perdáis absolutamente el miedo a los aceites otro mito es el pensar que necesitamos diferentes cremas para hombres y mujeres en realidad en lo que os tenéis que fijar es en vuestro tipo de piel cómo es vuestra piel sensible grasa seca deshidratada y utilizar productos acorde con vuestro tipo de piel nada más en general los hombres tenéis tendencia a tener el poro un poquito más dilatado la piel un poquito más gruesa que eso hace que envejezca vuestro envejecimiento sea un poco más se retrasa un poco más pero luego viene un poquito más de golpe ya a partir de los 40 y pico pegáis un bajo un poquito más de golpe nosotros vamos poco a poco envejeciendo desde un poquito antes no ya desde los 30 notamos más el envejecimiento vosotros notáis un poquito menos pero en realidad el producto que podéis utilizar es el mismo yo comparto muchísimas cremas con mister secret y aunque a veces tenemos necesidades diferentes pero por el momento del año y por circunstancias pero no por el hecho de que él sea hombre y yo sea mujer así que todos mis vídeos cuando hablo de tipos de piel de qué productos necesitamos podéis utilizarlo tanto chicos como para chicas a veces es cierto que os gustan las texturas más ligeras pero luego hay chicos a los que les encanta el efecto piel jugosa o sea que en realidad fuera y podéis utilizar las cremas hombres y mujeres por igual otro gran mito es un mito no sé yo creo que más que un mito es una leyenda urbana es el mito del aceite de caléndula me acordé de vosotras porque el otro día estaba buscando productos y encontré un producto que me vendían como es maravilloso y yo lleva aceite de caléndula me dicen y yo pero qué aceite lleva me dicen aceite de caléndula yo pero qué aceite era como una conversación de besugos hasta que digo entonces ya me di cuenta de que la chica pensaba que el aceite de caléndula existe entonces le pedí el bote y vi que efectivamente el primer ingrediente era aceite de soja y tenía otros aceites aceite de oliva aceite de las dulces bueno no me acuerdo pero era un cóctel de aceites más extracto de caléndula la caléndula es una flor seca no tiene aceites no es como una aceituna que las primes y sale de ahí aceite lo que muchas veces hacen los laboratorios es incluir un extracto de caléndula acuoso un agua de caléndula o a veces incluyen la flor de la caléndula en el aceite la dejan reposar un mes dos meses y a eso le llaman aceite de caléndula pero realidad el aceite de caléndula en sí no existe otro mito son los productos que te prometen hacer una microinyección la verdad es que alucino alucino la verdad es que comprar cosmética es un entretenimiento muy divertido a veces porque dices microinyección voy a ver los ingredientes con microinyección si alguien quiere ponerse una microinyección se la tiene que poner y tiene que pasar por la inyección todo lo demás es cosmética tópica si no sería un medicamento como el ácido retinóico etcétera porque penetra más en profundidad entonces realmente un producto con ácido alurónico puede ayudar puede ir bien vamos a notar ese efecto repulpador dependiendo de la calidad del producto la calidad del ácido alurónico en la combinación de los ácidos alurónicos con diferentes densidades que incluyan vamos a notar la piel mejor en buen estado etcétera pero una microinyección no o sea que todo esto que veáis de microinyecciones nada no es cierto y por último el mito de que los productos de venta en farmacias son mejores que los productos de venta cosméticos bueno no tiene por qué hay productos maravillosos que se venden en farmacia y en productos maravillosos que se venden en tiendas de cosmética en droguerías etcétera entonces bueno hay productos en farmacia muy decepcionantes hay productos en droguería muy decepcionantes podemos encontrar de todo todo tipo de productos pero no tiene por qué el hecho de que un producto se venda en farmacia tener más efectividad que un producto que se venda en otro tipo de tiendas vale esto también es un mito muchas veces que los productos que tienen pues como un poco esa da un poco la impresión de ser más efectivos no tiene por qué los hay que sí y los hay que no pues bueno chicas y chicos espero que os haya gustado el vídeo es un vídeo un poquito diferente pero bueno me gustan estos vídeos donde os cuento cosillas que pienso que a veces no todo el mundo sabe espero que os haya gustado mi nuevo setting bueno no sé si lo repetiré si os gusta o no os gusta o si preferís que todos los vídeos sean como siempre en el estudio os mando un beso enorme os quiero muchísimo muchísimas gracias por estar ahí como siempre y os espero en mi instagram cada semana secrets and colors un beso enorme y hasta el próximo domingo a las siete de mañana